Hola viajeros, les cuento que me vine para Arauca Caldas, el sol de los caldenses, me encuentro acá en el puente Aquilino Villegas y la aventura al día de hoy me lleva a explorar el charco El Salado, me han hablado muchísimo de ese lugar, de ese charco, ya lo he visto en fotos y me llamó mucho la atención y pues a mi me gusta explorar los lugares que no son tan conocidos, los lugares que están bien remotos, así que viajeros acompáñenme a esta nueva ruta, acá le vamos a dar inicio a esta gran aventura, para llegar al charco El Salado nos vamos a desplazar en Marranitas, acá vamos a abordar este transporte que es típico de acá de la región y nos vamos a ir por el río Cauca hacia arriba, bordeando por los rieles. En este recorrido en las Marranitas vamos a pasar por la planta hidroeléctrica Cheque, San Francisco o más conocida como Los Infiernos, Los Infiernos porque hace demasiado calor en esta planta, o sea que cuando pasen acá pueden disfrutar de este recorrido y miren acá, como sale esta cantidad de agua y toda esta agua que ustedes ven acá desemboca al río Cauca. Hasta acá nos trajo el transporte, las Marranitas, de aquí hacia arriba vamos a caminar por estos rieles hasta llegar al charco El Salado. Don Luis, que fue el señor que nos trajo, nos cuenta que hay 14 deslizamientos más de acá para arriba. Nos encontramos este túnel, vamos a ingresarlo, se ve muy oscuro, muy tenebroso. Ay, parcia, acá para allá se puso más oscuro. Ay, mira, ya está la nube de murciélagos. Hace mucho calor viajeros, el recorrido es por el borde del río Cauca hacia arriba. También les recomiendo que cuando vengan, traigan zapatos para cambiarse, para la aventura. Si no vean este espectacular árbol que nos encontramos acá. Guau, guau, hermosísimo. Hemos llegado, guau, se ve espectacular. Ya vamos para la parte de abajo. Este charco está increíble, viajeros. Guau, tienen unas banquitas acá. Está increíble este charco, viajeros, el charco del Salado. Es súper grande, miren acá como pueden ver ustedes. Tiene toda esa parte de allá. Y a la parte de abajo, también contamos con otro charco, miren. ¡Viva el tercer país más cerdoso del mundo, viajeros! Gracias por acompañarme en esta ruta. Esto sí fue una súper aventura. Si ya conocían el charco del Salado, háganmelo saber en los comentarios. También les voy a dejar el contacto de Don Luis, que fue el señor que nos trajo en las Marranitas, para disfrutar de esta aventura. Nos vemos pronto. Y recuerden siempre, la vida es corta y Colombia es grande.